Acá llegamos a un lugar muy curioso que es un barrio de casas móviles que está en un lugar muy lindo Nunca había visto algo así, nunca había estado en un barrio así Es curioso la pobreza americana, especialmente porque venimos a estar en Aspen donde las casas cuestan 7 millones de dólares Aquí todas están en venta, house for sale, house for sale Pero bueno, la gente es muy pobre pero tiene jet skis, tiene camionetas Lo que está claro es que en Estados Unidos la pobreza pasa más por la casa que por los vehículos y los motores Lo que explica también por qué este país puede sufrir muchísimo cuando aumenta el petróleo Porque toda la vida de la gente aquí depende de usar sus motores Hay un montón de perros sueltos Ahora el paisaje es estupendo Es como una mezcla de algo que por un lado puede ser muy triste pero con todos los caballos Los caballos y las montañas Tenemos que evitar lugares peores para vivir